El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, la chica que soñaba con una acería y un bidón de gasolina de Stig Larsson y el tiempo entre costuras, escrito por María Dueñas. Estos tres títulos son los más requeridos por los leoneses que cada día visitan la Biblioteca Pública del Estado a la hora de solicitar el préstamo de un libro. A diario la Biblioteca Pública realiza entre 1.200 y 1.500 préstamos de un fondo que alcanza los 65.000 ejemplares. Entre ellos la narrativa es el género preferido. Esta sección en concreto tiene 65.000 volúmenes en préstamo. Lo más demandado de esta sección es la narrativa, fundamentalmente. Y dentro de la narrativa los que tienen más tirón son todos aquellos que los podemos considerar bestseller, que están muy publicitados. Más de 2.200 usuarios cruzan de lunes a sábado las puertas de esta biblioteca de referencia en la capital. Ante ello se abre un mundo que abarca un notable fondo bibliográfico que abarca desde entretenimiento a la investigación. En total 214.000 ejemplares dan consistencia a un archivo documental que en plena crisis económica hoy crece principalmente en base a las donaciones. Este año ha habido una donación muy singular que ha sido la viuda de Paco Pérez Herrero, que nos ha donado su biblioteca. Han entrado solamente en esa donación cerca de 2.500 títulos. Más los que otros usuarios, bien porque consideran que tienen más utilidad aquí que en las estanterías de su casa, o porque les empieza a desbordar el volumen de libros que tienen en ella, pues nos están donando libros. Facilísimamente puedo hablar de otros 1.500 que hayan podido entrar. Para la dirección de la biblioteca, los retos a corto plazo pasan por conseguir fondos para la compra de nuevos ejemplares, garantizar la conservación y apostar por la biblioteca digital como eje del futuro.